Pueden viajar tranquilos, las rutas están completamente transitables en todos los sectores. Lo que sí se recomienda, como no ha llovido hace un mes atrás, entonces las carreteras están para poder imprimir velocidades, ya que el mantenimiento que el Servicio Departamental de Caminos realiza ha sido lo oportuno para que nosotros podamos tener en todos los usuarios que tengan esas carreteras y así puedan viajar tranquilos. Lo que le pedimos a los usuarios es tratar de tener bastante precaución, verificar las señales que hay en las carreteras, que sus vehículos estén en buen estado, principalmente de que no ingieran bebidas alcohólicas para que puedan viajar tranquilos, evitar también el uso del celular cuando estén manejando, porque eso distrae mucho. Hay muchas rutas turísticas que están abiertas, conjuntamente trabajando con el Servicio Nacional de Caminos y además con áreas protegidas. Se ha trabajado para promocionar todo lo que es las misiones jesuíticas, todo lo que es los valles cruceños, el sudeste chiquitano, el norte integrado. La mayoría de las personas, obviamente por la capacidad hotelera y por la cantidad de camas, estamos hablando alrededor de 2.500 camas que están para poder recibir en los seis municipios de las misiones jesuíticas y tenemos un 25% que va la gente también al lado de Zamaipata, Valle Grande, Mayrana. También Norte Integrado espera con lugares atractivos y Santa Cruz Metropolitana para poder conocer los atractivos acá cerca de las personas que no puedan ir un poquito más lejos. Pero lo importante es que ustedes puedan salir y conocer las provincias porque además todos los municipios se han trabajado para que puedan esperarlos con ferias artesanales, ferias culturales, danzas, poesía y guías turísticos que van a estar en cada provincia para poder guiarlos y mostrarles los atractivos naturales que tiene cada lugar. Exactamente alrededor de 5.000 personas se mueven en las misiones jesuíticas, alrededor de unas 3.000 personas en los valles cruceños, alrededor exactamente en general son más o menos más de 20.000 personas solamente que viajan en automóvil, otro tanto 40.000 personas se mueven en flota, o sea estamos hablando en los 56 municipios, en porcentaje se mueven más de 100.000 personas en este feriado de 4 días largo. El costo promedio por personas estamos hablando si van a ir 4 días a la chiquitanía son de 60 dólares aproximados entre comida, hospedaje y transporte que se gasta. Entonces estamos hablando que en una movilidad si van 5 personas se gasta alrededor de 1.000 dólares aproximadamente en estos 4 días de feriado. Gracias. 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 Gracias.